Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vlado Sáenz y por aquí estamos en una entrevista más con la gente fuerte de aquí, la gente que está pegando en España y tenemos a nuestro amigo original Elías aquí en la casa. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo con vosotros. Oye, hay mucha garabía con el Rakata, se ha pegado el Rakata. ¿Cómo lo has visto tú? La verdad que es algo que como te he dicho antes hermano, es algo que todavía tanto a mí como a mi hermano Moncho nos cuesta asimilar un poco a día de hoy. Nos siguen etiquetando de Corea, de Chile, de México. O sea, es algo que pues que Dios te da una vez cada cien años, yo pienso. No, pero ya tocaba, ¿no? Algo así. Ya tocaba, ya tocaba. Y fue impresionante juntar, yo creo que es el primer junte fuerte de tener muchos artistas que han pegado en España, están pegados en España y juntarlos fue difícil, pero los tuviste ahí. Lo conseguimos en Rakata Remix, gracias a Dios conseguimos a meter a la élite de nuestro país de la música, como a Mala. Ver a Mala en un estilo así fue brutal. Como ver a Beatriz. Bueno, a Jotuel le invitemos desde el primer Rakata original, pero RFV, Omar, Nino, o sea, para mí es parte de la élite de mi país y verlos en Rakata. En el movimiento que se creó en ese momento es algo que a día de hoy me cuesta asimilarlo. Y seguimos con el segundo, porque Rakata pegó, viene la cafetera y otra vez la misma fórmula. Sí, sí, la cafetera, increíblemente, cuando yo lo solté, a ver, cuando la cafetera se creó, yo le dije, Moncho, quiero algo por aquí. Y le expliqué por dónde quería la movida y Moncho estaba en su bola haciendo sus cosas, le salió algo, me llamó, ¿qué te parece? Y yo lo escuché y claro, la cafetera es una canción mítica de mi país de España, que yo tengo recuerdo de cuando era pequeño, en el cole escucharlo, en el corrillo de las niñas gitanas, si no gitanas, cantando esa canción. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es algo mítico. Si no, vamos, en los comentarios los podéis preguntar que yo tengo un tiriti tango, esos míticos de España y la cafetera y les encanta a mi España bonita. Entonces yo dije, yo creo que va a molar mucho y a la gente les va a flipar. Que se ha pegado otra vez. Sí. Que nos pusimos el número dos. ¿Cómo se asimila eso? Porque uno en el Instagram, por ejemplo, yo, a mí me llegan 10 notificaciones diarias. Cuando el regata se pega o la cafetera se pega, ¿cuántas te llegan a ti? ¿Cuántas? Se bloqueó. Se bloqueó. Te lo juro que se bloqueó. Las historias de tanta gente, el Instagram de tanta gente que me etiquetaba, el iPhone estaba echando fuego. Digo, se va a romper en cualquier momento. Luego, los mensajes que te llegan al YouTube, claro, la notificación la tenía encendida, tuve que quitarla. Digo, no puede ser. Esto ya es que es increíble, hermano. Número uno en España fue en nada. En nada. Y número uno en música nos tiramos un montón de tiempo. Y número uno en vídeos, igual. Luego el número 22 o 27 del mundo en la lista de Spotify. O sea, es algo que a Spotify le tenemos que agradecer. Yo y mi hermano Monchi y todos los que cantamos ahí, porque nos ayudaron mucho también. Fuimos portada de éxitos España. Yo deseo y le pido a Dios que este verano nos dé otro recatá. No, y seguramente. Para volver a aprenderlo. Ya sabes que te he enseñado ahí. No, ya. Yo lo he escuchado ya. Yo sé que va a ser un éxito. Lo que no sé es cuándo va a salir. Estén pendientes a las redes de Original. Y vamos a ver si le... Yo creo que lo va a superar. Pero vas a ver cuánto lo va a superar. Eso te queremos saber. Y va a quedar aquí. Ustedes me dicen en los comentarios cuando vean la entrevista de aquí a un par de meses, cuánto va a superar a Rakata. Ya lo veréis. Para mí también me comentaste que vas a hacer muchas cosas ahora. Estás uniendo gente después del Rakata. Te has quedado como el... Eso, ¿no? De unir a las personas aquí, a los cantantes en España. Total. Y vas a sacar un montón de canciones con muchos artistas de aquí. Sí, sí, sí. De hecho, la siguiente colaboración que voy a hacer es con mi hermano Nino. Es con Camin. Porque le he invitado a cantar en este tipo de ritmo que hacemos nosotros. Y yo sé que lo va a partir. Y es en el tema que te he enseñado, hermano. O sea, que si Dios quiere, ese tema va a ser otro bombazo. Y después de ese tema, pues, invitar a mi hermano Michael de la calle, no sé. Ah, también. Eso va a ser muy bueno porque es como que dos estilos. Claro, 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 claro. Yo quiero meterle a Michael también por este rollo, que yo sé que lo va a partir igual. Guay, y el ritmo del flamenco reggaeton. Tú me estabas diciendo que había gente que lo creó al principio pero no se había pegado todavía. Pero ahora es como el símbolo de España. Ahora mismo el reggaeton flamenco aquí en España es lo que más está consumiendo y, de hecho, a raíz de racatá ha traspasado muchísimas fronteras y en Latinoamérica les encanta. Vamos, que mi hermano Moncho ya está viajando para Miami, está haciendo cositas por ahí. Eso te iba a preguntar. El racatá se pegó aquí fuerte en partes del mundo. Pero ¿qué es lo que te está dando fuera ahora mismo con artistas de fuera? ¿Qué es lo que está pasando con los artistas de fuera mediante este tema de racatá? Mira, a raíz de racatá nos escuchó tantísimos artistas de allí que son los jefes de nosotros porque nosotros hemos aprendido mucho de ellos. Y enterarte tú que un artista como la talla de Darelo o gente así ha escuchado un racatá y le ha encantado es algo que te llena. Y tú dices, lo estamos consiguiendo y al final vamos a llegar donde están los jefes, que son ellos, y algún día podremos estar con ellos. Y ya se ve, ¿no? Bueno, Omar, de hecho, ya está haciendo cosas por allí. Eso te iba a decir, ahora ya se ve como que los artistas de fuera, que antes era como súper difícil que grabe con artistas de aquí de España, ya se está viendo que ahora es como que, yo qué sé, cada 20 artistas que vienen aquí a España, 18 o 19 están grabando con artistas de acá. Total. Hombre, yo, mi químico ultra mega, que mi hermanito, que Dios le bendiga, él a mí me dio una colaboración con él antes de racatá. Y para mí es un artista internacional fuerte también. Imagínate un demón flamenco. Imagínate los químicos rompiendo ahí, por favor. Eso es un bestia. Tenía la hostia, hermano. Y bueno, y la gente tiene que ir viendo lo que va a pasar. Y tú me ibas a decir algo del racatá también, de cómo fue lo difícil que fue juntar a todos los artistas. ¿Qué es el impedimento que casi te pasa, que no se iba a grabar ni el video? ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues yo recuerdo que, tú imagínate, juntar a tantísimos artistas, como a Yotuel, como a Bea, como a La Mala, a Omar, era complicado. Entonces, a mí me decían como que La Mala no iba a poder llegar al video. Y tú imagínate, yo me puse triste, digo, ¿cómo no va a venir La Mala? Digo, lo que mola es que esté aquí con nosotros. Pero claro, tú imagínate, ella es una artista muy fuerte y está por todo el mundo. Claro, la conocen de muchos años que ha pegado. Tú imagínate, y al final vino. Y yo cuando la vi allí dije, ay, Dios mío, que todo está saliendo como debe ser. Luego apareció Beatriz con Yotuel, apareció Omar, RV, FV, con lo difícil que era también que tenía concierto ese mismo día. Y en esas semanas o en esos meses estaba como el top en España. El día de Rakatar Remix, yo recuerdo que Rafa tenía un concierto en Talavera. Y tuvo que grabar e irse corriendo. Pero así, literal. Bueno, es difícil, se dio, pero yo creo que también la gente vio como que los artistas se sentían cómodos, como que se sentía la hermandad, como que se veía, que no eran como que grabamos y ya está. Tiene que haber como una familia durante mucho tiempo. Estaban en mi barrio y en el barrio del Moncho. Date cuenta que mi barrio es el barrio de toda aquella... Tú vienes conmigo a mi barrio y mi barrio es tu barrio. Mi gente es tu gente en ese momento porque vienes conmigo y te van a tratar de gloria bendita. Igual que si yo voy a tu barrio, lo mismo, hermano. Entonces, ellos estaban con nosotros como en la casa, con mis hijos, con mis primos, con mis sobrinas, con los hijos del Moncho, con todos los chavales del barrio. Y fue algo muy familiar. De hecho, mi padre era quien nos hacía de seguridad con los niños pequeños. Bueno, a mí me gustó porque aquí en España como que se está llevando esto, ¿no? De grabar en los barrios, de estar apoyando con su misma gente, con su mismo... La verdad que siempre se ha llevado a grabar en los barrios, pero a raíz de Rácatá, la gente como que se ha venido más arriba todavía, con el concepto. Yo hice un reto, que cante como mexicano, se pegó el reto. Uy, qué nervioso me ponen estas cosas. Producción me tiene preparado una base y tú vas a sacar objetos y tú vas a poder improvisar con ellos. Lo digo, no soy muy bueno improvisando, pero lo vamos a intentar. Vamos a verlo. Así que, Producción, métale la pista. Vamos a verlo. Y yo voy sacando los objetos. Vamos para allá. Vamos con el primero. No te vuelvas loca, o la pelota, o la pelota. Y vamos a verlo como bota, y como bota esa pelota. ¿Y qué es eso, primo? Échate pa' un lado. No te vuelvas loco, te caramelao. Eso es un catu, pincha mazo. No rima na', pásalo. Vamos a verlo. Esto, esto. Se pone la cosita muy dulce. Le mete la nata. Y un poquito pa' sale con parza. Y vamos a verlo. Yo te pito un graffiti. Yo te pongo mona pa' que vaya al cine. Y yo te pasa pa' que lo alucine. Pegándole mambo pa' que alucine. Bueno, qué impresionante, ¿no? ¿Qué tal el reto? Ha sido complicado porque no sabía que lo que es. Con estas gafas no veo bien que es la excusa, porque no rimo bien, ¿sabes? La anécdota de las gafas también había, ¿eh? Sí, es verdad. Y también tengo que contar y dar las gracias a este programa por qué. Tú dirás, ¿por qué, por qué? Pues porque las gafas se me han olvidado en mi casa. Y cuando he llegado aquí he dicho, yo no puedo hacer esto sin gafas. Y el equipo tan hermoso que tienen, me han conseguido estas gafas. ¿Qué tal el estudio? ¿Te gusta la plaza del Flow? Me encanta, hermano. Y sobre todo lo de la plaza del Flow. Me encanta. Es como si estuviéramos en la placita, ¿no? En Madrid tendría que haber alguna plaza que sea más así, de verdad, ¿eh? Sí, seguramente, ¿eh? Posiblemente de aquí el programa se pegue y nos ponen la placita por aquí, cerca. Estaría precioso. Yo te tengo un regalo porque tenemos un amigo del canal que es Oso. Nos manda siempre regalitos para los artistas. Y siempre son para artistas que son referentes a la música en España. Y que les queremos agradecer porque la música se está creciendo aquí. Y si lo quieres ver, yo te ayudo para... Lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a verlo. Yo cojo este de aquí que seguramente... Ya casi lo viste, ¿eh? Pero... ¡Qué churada! Ese es... Pero este de aquí yo creo que... Se parece a mí. Va a ser mejor, ¿eh? Ese muchacho se parece a mí, ¿eh? Sí. Qué bonito. Muchas gracias, ¿eh? De verdad, me encanta. Guapísimo. Tiene mucho Flow. Nunca mejor dicho. Y tiene doradito ahí como para... Como nos gustan los gypsies. Ajá. Los dorados. Pues, mi gente, activo con ustedes. Esto ha sido Backstage con Original Elias. Mi hermano, agradecido contigo siempre porque el buen trato y la buena vibra que tienes es impresionante. Te va a ir súper bien en tu carrera. Las nuevas canciones que me has enseñado, pues, ya sabes lo que va a pasar. El regatá le va a quedar pequeño. Así que, mi gente, esto ha sido La Plaza del Flow. Backstage Original Elias. Welcome to the party, loco. En La Plaza del Flow, you know. Gracias. Gracias.